¡Oye, Jerry! ¿Intentando romper el récord de velocidad? ¡Hola, Edna! ¡Veo que estás haciendo grandes excavaciones! ¿Es para una ocasión especial? ¡Ya veo! ¡Será mejor que vuelvas a ello, entonces! ¡Oh, oh! ¡Algo no está bien! ¡La excavación de Edna está haciendo que el techo del túnel se desmorone! ¡Jerry, debes parar! ¡Edna, deja de cavar! ¡El túnel está colapsando y Jerry está adentro! ¡Oh, no! ¡Carl! ¡Jerry está en problemas! ¡Sí! ¡Oh! ¡Supertruck! ¡El túnel está bloqueado! ¿Qué transformación elegirás para entrar, supercamión? ¿Un bulldozer? ¡Eso parece una excelente idea! ¡Jerry! ¡Supercamión está aquí para ayudar! ¿Escuchaste algo? ¡Las rocas al caer rompieron las tuberías! ¡Supercamión! ¡Tienes que actuar rápido! ¡Vámonos! 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 ¿Qué está pasando? ¡Apéndete! ¡Con cuidado! ¡Oh, no! ¡El agua viene hacia ustedes! ¡Necesitas usar tu herramienta especial! ¡El SD-3000! ¡Un láser! ¡Impresionante! ¡Bien hecho, supercamión! ¡Conseguiste congelar el agua! ¡Bueno, disfruten patinando! ¡Nos vemos más tarde! ¡Oh! ¡Bueno! ¡Oh! ¿Qué es eso, Carl? ¡Es un fantasma! ¡Ah! ¡Era Marley, su cometa fantasma! ¡Ah! ¡No te preocupes, Marley! ¡Podemos arreglar tu cometa! ¡Carol! ¡Alguien necesita a supercamión! ¡Vámonos! ¡Supercamión! ¡Ben estaba contándole una historia de miedo a los bebés cuando un extraño sonido salió del laberinto! ¡Ben fue a ver qué era! ¡Los bebés lo acompañaron! ¡Entonces algo o alguien bloqueó el camino hacia el laberinto! ¡Ben y los bebés están aterrorizados! ¡Tienes que ayudarlos a salir, supercamión! ¡Ajá! ¡Oh, no! ¡Hay un fantasma! ¡Ben y los bebés están atrapados dentro del laberinto y no pueden escapar! ¡Haz algo, supercamión! ¡Ajá! ¡Oh, no! ¡Nuestros amigos necesitan ayuda! ¡Rápido, supercamión! ¿En qué vehículo te vas a transformar? ¡Oh, no! ¡Ah! ¡Oh! ¡En un supercamión transportador! ¡Ahora eres mucho más fuerte! ¡Buen trabajo! ¡Oh no! ¡El fantasma! ¡Supercamión! ¿Dónde estás? ¡Rápido, bebés! ¡Suban a donde supercamión! ¡Vamos! ¡Salgamos de aquí! ¡Oh no! ¡Estos fardos están demasiado pesados incluso para los dos! ¿Qué vamos a hacer ahora? ¡Oh no! ¡Él está aquí! ¡Supercamión! ¡Debes hacer algo para salvar a los bebés! ¡Oh! ¿Tienes una idea, supercamión? ¡La ST-3000! ¡Eso es! ¡Oh! ¡Así se hace, supercamión! ¡Sí! ¡Ahora veamos quién es ese fantasma! ¡Dani, fuiste tú todo el rato! ¡Bebés, tenemos una sorpresa de Halloween para ustedes! ¿Están listos? ¡Muy bien, aquí vamos! ¡Feliz, feliz Halloween! ¡Bien hecho, Supercamión! ¡Hasta la próxima! ¡Hola, Penny! Veo que has encontrado una forma mucho más interesante de descargar esas cosas. ¡Genial! ¡Buen trabajo, Carl! Este juego me recuerda a Tetris. ¿Conoces ese videojuego? ¡Ups! ¡No esperaba que eso sucediera! ¡Tienes que prestar mucha atención, mi amigo! ¡Parece que alguien está en problemas! ¡Los bebés están disfrazados de Avengers! ¡Y están jugando alrededor del canal! ¡El puente está a punto de levantarse para dejar pasar a Bobby! ¡Y los bebés deciden saltar! ¡Jismos! ¡Jismos! ¡Y los bebés de Avengers! ¡Jismos! ¡Jismos! Desafortunadamente no terminó bien! ¡Y ahora todos los bebés están atrapados en un bote inflable que Bobby estaba arrastrando! ¡Bobby fue golpeado con un martillo y perdió el conocimiento! ¡Así es, Super Camión! ¡Tenemos que salvarlo rápido! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasa, Super Camión? ¿No puedes ayudarlos desde ahí? ¿Tienes que meterte al agua? ¡Suscríbete al canal! ¿A dónde vas ahora, Super Camión? ¿Vas a atrapar a los bebés con una red? ¡Ahí vamos! ¡Veamos cómo funciona! ¡Bien hecho! ¡Bebés tienen que seguir a Super Camión por al lado del canal, ¿ok? ¡Oh no! ¡El imán lo atrapó a la red! ¡Hay que rescatarlos antes de que caigan al agua! ¡Ellos no saben nadar! ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! ¡Están bien, bebés! ¡Ja ja! ¡Parece que se han divertido mucho! ¡No, no, no! ¡Oh no! ¡Dónde está eso!L escapes! que si no rescatamos a Bobby a tiempo se irá al mar? ¿Qué vamos a hacer? ¡Oh, no! ¡No está funcionando! ¡Bobby es muy grande para tu red, supercamión! ¡Tienes una idea! ¡Usar el ST-3000! ¿Un rayo telequinético? ¡Eso es! ¡Con eso sí, detendrás a Bobby. ¡Bobby está muy pesado! ¡Tira fuerte! ¿Quieren ayudar a supercamión? ¿Como los abellos? ¡Por supuesto! ¡Oh, no! ¡Supercamión está completamente agotado! ¡Bobby, despierta! ¡Estás a la deriva hacia el mar! ¡Sí! ¡Lo hicimos! ¡Bobby, supercamión están a salvo! ¡Supercamión tiene razón, bebés! ¡Deben pensar dos veces antes de hacer algo así! ¡Fue muy peligroso! ¡Tengo que decir que sus disfraces son muy buenos! ¡Estoy impresionado! ¡Es un día de deportes en AutoCity! ¡Oh, gran tiro, Edna! ¡Ajá! ¡Auch! ¡Eso dolió! ¡Jerry! ¿Qué pasa? ¿La pelota estropeó tus cables? ¡No puedes parar! ¡Oh, no! ¡Hola, chicos! ¡Qué buen movimiento! ¿Me prestan a Carl un momento? ¡Carl! ¡Jerry está fuera de control en el parque! ¡No puede dejar de conducir! ¡Va a chocar! ¡Puedes y no deberil estar de contratar! ¡Hasta mañana! ¡D wird la Integration! ¡Pueden ¡Claro! ¡Necesitarás algo para todos los terrenos! ¡Algo todoterreno, ¿verdad? ¡Jerry! ¡Super Camión está aquí para salvarte! ¡Super Truck! ¡Tienes que detenerlo! ¿Cómo vas a detener a Jerry? ¿Conducirás al frente y frenarás? ¡Buena idea! ¡Vas demasiado rápido! ¡Oh! ¡Super Camión! ¡Será mejor que vayas tras él! ¡Jerry! ¡El puente está adelante! ¡No puedes ir por ese camino! ¿Qué? ¿No puedes girar tus ruedas? ¡Super Camión! ¡Haz algo! ¡Jerry se va a golpear con el puente! ¡Super Camión! ¿Qué estás haciendo? ¡Estás yendo por el camino equivocado! ¿Vas a usar la bolsa de aire para atraparlo del otro lado? ¡Jerry! ¡Eso va a funcionar! ¡Jerry! ¡Sí! ¡Jerry! ¡Está bien! ¡Pero tus ruedas siguen funcionando! ¡Verdad! ¡Jerry! ¿Cómo podemos arreglarlas? ¡Wow! ¡Parece que estás arreglado! ¡Me alegra que estés bien! ¡Gracias por salvarlo, Carl! ¡Y gracias por arreglarlo, Walter! ¡Incluso si fue de casualidad! ¡Hey, Jerry! ¿Todo bien? ¿Estás arreglado? Bueno, tómenselo con calma, muchachos. ¡Y disfruten del Día del Deporte! ¡Hola, Jerry! ¿Tratando de romper un récord de velocidad? ¡No importa si no eres rápido, Ben! ¡Hay muchas otras cosas que puedes hacer! ¿Quieres correr de nuevo? ¡Ben, ¿qué es eso? ¡De verdad! ¿Te pusiste un tubo de energía? ¡Es peligroso! ¡Quítatelo! ¡No puedes frenar! ¡Oh, no! ¡Carl! ¡Tenemos un problema! ¡Ben se puso un tubo de energía! ¡Y ahora no puede parar! ¡Tienes que ayudarlo! ¡Gracias! ¡Tienes que ayudarlo! ¡Supertrux! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Lo que va a hacer! ¡No! 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 ¡Gracias! ¡Karl! ¡Ven, va demasiado rápido! ¿Qué transformación vas a elegir para atraparlo? ¡Jeje! ¿Un carro de carreras? ¿Un carro de carreras? ¡Eso es perfecto! ¡No! 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 ¡Con cuidado, supercamión! ¡Karl! ¡Debes atraparlo a toda costa! ¡Se dirige hacia el puente que se cierra! ¡Ven, ten cuidado! ¡El puente está cerrado! ¡Karl! ¡Usa tu herramienta especial! ¡La ST-3000! ¡Manime! ¡En la to! ¡Un gancho de agarre! ¡Eso es genial! ¡No te asustes, Ben! ¡Karl te está jalando para que no cruces el puente! ¡El puente está cerrado de todos modos! ¡Oh, oh! ¡Tienes acción, Super Truck! ¡Cuidado! ¡Oh, oh! ¡Wow! ¡Michumo! ¡Kapá! ¡Wow! ¡Excelente aterrizaje! ¡Ups! ¡Ahora estás fuera de peligro, Ben! ¡Gracias, supercamión! ¡Has salvado a la ciudad! ¡Gracias, manime! ¡Hey! ¡Hey! ¡Habba, man! ¡Manime, manito!